Gustavo, Barros Esqueloto se va finalmente, ¿está confirmado para el fútbol norteamericano? Confirmado, Dex, confirmado. Acaba de confirmarlo el LA Galaxy, Los Ángeles Galaxy. El equipo de Zlatan Ibrahimovic, nada más y nada menos, confirma con este video que Guillermo Barros Esqueloto es un nuevo entrenador. Es un gran desafío para mi carrera, dice en este video Guillermo Barros Esqueloto. Por eso eligió ir al equipo de Los Ángeles que tiene, entre otros, a Zlatan Ibrahimovic, Ashley Cole. En inglés Ashley Cole y a los mexicanos Dos Santos. Un equipo plagado de estrellas, Guillermo Barros Esqueloto, que ya estuvo en el fútbol estadounidense. Estuvo jugando como jugador en Columbus Crew, donde fue, entre otras cosas, mejor jugador de la liga. Lo conoce ni mucho a Guillermo Barros Esqueloto, que después de su paso por Boca, con semifinal y final de Libertadores, con un bicampeonato, dirige ahora en Estados Unidos. Se había hablado de la Atlanta, el equipo donde fue campeón el Tata Martino, finalmente es Los Ángeles Galaxy, el destino de Guillermo Barros Esqueloto, que tenía, siempre dijo que tenía intención de trasladarse con su familia a Estados Unidos. Bueno, hasta hace no demasiados años, para un futbolista irse al fútbol norteamericano, marcaba el ocaso de su carrera. Sin embargo, esto cambió bastante, ¿no? Muchísimo, Dex. Es un gran punto lo que decís, porque cambió mucho el fútbol estadounidense. Ya no es traer a las estrellas, es también. A ver, Zlatan está en el final de su carrera, pero traen a mucha estrella con poca edad. A ver, hay muchos jugadores del fútbol argentino. Bueno, sin ir más lejos, el Pity Martínez va en el mejor momento de su carrera a Estados Unidos. Y le pasó a muchos jugadores del fútbol argentino. Uno de ellos es Lodeiro, que lo quiere boca ahora de nuevo. Bueno, en un gran momento de su carrera, el uruguayo fue al Sanders, otro de los equipos de la MLS, de la liga estadounidense. Así que es un destino ahora un poquito más atractivo. Y un poquito, porque sigue siendo una liga de menor nivel. No es una liga del nivel europeo, del primer escalón europeo, pero sí es una liga mucho más atractiva y fundamentalmente paga muy bien. Paga muy bien. Claro, eso ya. Además de lo que significa que es una liga que está bien asentada, que está bien organizada, que tiene muchas estrellas y que gente y jugadores como Zlatin y Ibrahimovic hace que se hable mucho de esa liga. Así que Los Ángeles Galaxy confirma oficialmente a Guillermo Barros Esqueroto como entrenador. Gracias.